Muy buenas gente, sed bienvenidos de nuevo al canal de InfoComputer. Hoy vamos a ver las distintas maneras que tenemos para formatear un dispositivo USB con borrado total de archivos, viendo el tamaño del clúster y otras muchas cosas más. El vídeo está pensado tanto como para usuarios principiantes a los cuales habrá que darle la explicación paso a paso como para usuarios más avanzados a los que se os darán datos bastante interesantes. ¿Pero en qué consiste formatear? Pues básicamente consiste en eliminar todos los datos de un dispositivo, dejándolo a cero. Y tenemos básicamente dos tipos de formateo, el formateo rápido o de alto nivel y el formateo de bajo nivel. El formateo rápido o de alto nivel es el formateo más típico porque se hace de manera inmediata. ¿Pero qué sucede? Que al ser tan rápido realmente no borra los archivos, sino que crea una nueva partición y elimina todos los datos existentes sobre la partición anterior. Esto puede ser un poco lío. Cuando nosotros vamos introduciendo nuevos archivos en la unidad USB, estos van sobreponiéndose sobre los datos anteriores. Pero realmente el disco no está vacío ni se han borrado los datos. El otro, el formateado a bajo nivel, es un proceso mucho más lento pero que nos da un borrado completo de la unidad USB. Este proceso garantiza cierta irrecuperabilidad, no como el proceso anterior con el que básicamente cualquier programa podríamos acceder a los archivos eliminados anteriormente. Depende de lo que queramos, pues nos viene bien hacer un formateo rápido o si queremos eliminar definitivamente los archivos, pues un formateo a bajo nivel es nuestra mejor opción. Entonces, formateo formatear? Pues la primera y la más conocida es usando las opciones de Windows. Acceder a las opciones de Windows es muy sencillo. Primero, debemos abrir este equipo. Localizamos nuestra unidad USB y hacemos clic derecho. Después seleccionamos formatear. Lo primero será elegir el sistema de archivos de destino que queremos. Si se trata de un pendrive, seguramente el que más nos interese será el FAT32. Aunque es posible que queramos evitar usar el FAT32, sobre todo cuando vayamos a usar archivos bastante pesados, como por ejemplo una película, porque este sistema de archivos tiene un límite de 4 GB por fichero. Por eso, si queremos almacenar algo como una película que es de mayor tamaño, no nos va a dejar. Para estos casos, podremos usar otras opciones como el XFAT o NTFS. Cual usar y cual no, depende de los dispositivos a los cuales vayamos a conectar el pendrive. Por ejemplo, el NTFS no es compatible con macos ni con algunas Smart TV. Bastante pocas, pero es posible que no sea compatible. En ese caso, deberíamos usar el XFAT. La mejor manera de comprobarlo es saber si será compatible este formato con los dispositivos a los cuales lo vayamos a conectar o probando, formateándolo de las dos maneras, insertándolo y ver cuál es la mejor de las opciones. Después, encontraremos el tamaño de la unidad de asignación, que es lo mismo que hablar del tamaño del clúster. El tamaño del clúster es la cantidad mínima de espacio que puede ocupar un fichero en un disco. La unidad se dividirá en clusters del tamaño escogido. Si alguna vez hemos entrado en los detalles de algún archivo, veremos que se diferencian dos tamaños. El tamaño del archivo y el tamaño del disco. Y aunque el archivo tenga un tamaño concreto, el tamaño real se verá medido en múltiplos del clúster. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un pendrive con un clúster de 8K, 8192 bytes. Pues bien, un archivo de 128 bytes ocupará 8K en el disco. Y preguntaréis, ¿por qué? ¿Qué pasa con los 8064 bytes que sobran? Pues realmente no pasa nada con ellos, es espacio desperdiciado. No se usan, pero no están disponibles, ya que el archivo de 128 bytes está ocupando ese clúster de 8K. Por tanto, serán 8K lo que estemos usando de espacio. Entonces, el tamaño que le dediquemos al clúster no debe ser muy alto, porque luego vamos a estar desperdiciando espacio. Lo mejor es que os quedéis en los valores predeterminados que os pone Windows. Y sí, toda esta chapa para deciros que al final pongáis lo mismo, pero al menos entendéis cómo funciona. La siguiente parte es la etiqueta de volumen. Tenemos un límite de 11 caracteres para elegir el nombre con el que queremos identificar a la unidad. Otra opción es formatear el pendrive desde el administrador de discos de Windows. Es una opción estupenda en el caso de que nuestra unidad no se vea reflejada en este equipo, no aparezca o no nos reconozca el dispositivo. Esto puede suceder porque el dispositivo no sea compatible con Windows o porque sea un dispositivo nuevo que no tiene ninguna partición hecha aún. Para poder usar esta opción, solo deberéis abrir el panel de Windows y buscar Administrador de discos. O haciendo clic derecho sobre el menú de inicio y clicar sobre Administración de discos. Una vez allí, se mostrará de forma gráfica todas las unidades disponibles. Debéis fijaros en la que sea la vuestra, tanto por la capacidad que indique como porque dirá extraíble, tratándose de una unidad USB. Si no estáis seguros de cuál es vuestra unidad o de si la detecta, desconectadla y volverla a conectar. Y os debería desaparecer y volver a aparecer. Entonces solo será cuestión de hacer clic derecho sobre la partición o el espacio no asignado de vuestro disco, según corresponda. Y entrar en Formatear. Si tenéis varias particiones, entonces borrad cada una de las que os aparezcan en el disco, usando Eliminar volumen, en vez de Formatear. Ahora solo os faltará este cuadro de diálogo que equivale al del anterior método, en cuanto a las opciones que ofrece. Y otra opción más es hacerlo desde el CMD, desde las líneas de comandos. Desde ahí podemos utilizar una herramienta que se dedica específicamente a la gestión de los discos. Lo primero que debemos hacer es entrar en el símbolo del sistema como administrador. Podéis escribir CMD en el menú de inicio, hacemos clic derecho y seleccionamos para ejecutar como administrador. Aquí vamos a escribir Diskpart y presionamos Enter. Ya estaremos usando la herramienta. Ahora a Diskpart deberemos darle las órdenes necesarias. Lo primero le pediremos la lista de discos. Escribimos List Disk y presionamos Enter. La manera de identificar la memoria será, o por el tamaño, o por sacarla, pedir un List Disk otra vez y ver cuál desapareció. Hay que tener cuidado para no confundirse de la unidad, así que tomaros vuestro tiempo. Lo siguiente será seleccionarlo, escribiendo Celeste Disk y el número que corresponda a la unidad que queremos. Ese será el disco sobre el que se aplicarán los cambios. Ahora limpiaremos la tabla de particiones con el comando Clean y pulsaremos Enter. Lo siguiente que deberemos hacer es crear una partición en la unidad USB. Para ello escribiremos los siguientes comandos. Primero, Create Partition Primary y pulsaremos Enter. Después, Select Partition 1. Daremos Enter y por último, Activate. Enter y listo. Ahora solo nos queda formatear el USB. Según el tipo de partición que queráis, debéis escribir lo siguiente. Os lo dejo por aquí para que lo veáis. Siendo la sucesión de X la etiqueta que le queráis poner al disco. Si además queréis asignarle una letra al disco, escribís Async Letter y luego la letra que queramos, en mayúscula. Hay otro software para el formateo que nos dejan manejar las particiones y discos. Algunos son YesUS Partition Wizard, Minitool Partition Master. ¿Y qué sucede si no queremos dejar rastro alguno de nuestros ficheros? Pues el método de formateo consistirá en borrar los archivos exhaustivamente varias veces. Así dejaremos la información fuera de cualquier usuario doméstico. Aunque claro, es difícil engañar a la policía científica. Es muy probable que siempre puedan acceder al disco. Si queréis eliminar definitivamente todos los archivos de vuestra unidad, lo mejor es que la destrocéis, la queméis, la metéis al microondas. Pero si no os persigue la policía científica, no deberíais tener que recurrir a este tipo de métodos. Vamos a hablar sobre un programa que nos ayudará a llevar a cabo este proceso. Se llama IRASER. Es un software gratuito y de código abierto. Os dejo abajo en la descripción el enlace para que lo descarguéis. Una vez abierto, lo primero que deberemos hacer es usar el atajo CTRL-N para crear una nueva tarea de borrado. Después, en la ventana de propiedades, clicamos Add Data. Allí, selecciona el Target Type Drive Partition. Y debajo de todo, elige tu memoria USB. Escoge el método de borrado que deseas aplicar. Tenemos varios disponibles y se comparan principalmente por el número de borrados que utilizan. El Goodman hace 35. Seiner, 7. Y así como dato curioso, saber que el ejército de los gobiernos de Estados Unidos, UK o Rusia hacen 3 pasadas. Para mí, el Seiner es la opción más razonable. Ten en cuenta que según el método que elijas, puedes necesitar una gran cantidad de horas para llevarlo a cabo. Así que, por ejemplo, el de Goodman podría ser un pelín exagerado. Y por último, decir que haciendo esto, estresamos mucho a la unidad USB. Así que no lo hagas frecuentemente. Y como ya he dicho antes, si lo que quieres es eliminar completamente los archivos, pues coge un martillo y revienta tu unidad USB. Y eso es todo. Espero que os haya servido el vídeo. Dadle un like si os ha gustado. Suscríbete para no perderte más vídeos como este. Y deja un comentario con cualquier duda que tengas. Un abrazo y nos vemos. ¡Chao!